Aquí estoy dando la cara, y ¿sabe qué? Año cuatro meses, y mire cómo está esto, cada vez más decepcionado de ver cómo se están moviendo las cosas en la justicia, y haciendo la gran bulla, eso sí, Iván Velázquez y la fiscal y todos haciendo la gran bulla, que se está mejorando y que se está haciendo esto y que se está haciendo el otro. Lo que han hecho, se han pasado haciendo estos años, es puro circo, eso es lo que hacen las grandes conferencias de prensa, los grandes señalamientos, pero de ahí se quedan, y después cooptando todo el sistema de justicia. Cooptando los jueces, cooptando las salas, cooptando los tribunales, a cuenta de que la fiscal tiene que estar exigiendo que hayan condenas. Ella no le puede exigir a los jueces ni a los tribunales que hayan condenas. Ese no es su trabajo. Sin embargo, poniendo mupis, poniendo vallas, a cuenta de que una fiscal general poniendo vallas y poniendo mupis, pero nadie dice nada de eso. Todos estamos callados como que estuviéramos encandilados y como que las cosas estuvieran caminando. Si ellos quieren ser política, que renuncien a su puesto y que se vayan a poner las vallas que quieran y los mupis que quieran. Pero mientras estén en los puestos, que respeten entonces los puestos.